¿Qué es el campeonato? Y nos sirve, nos sirve para seguir sumando, agarrando confianza, escalando alguna posición en la tabla y ya empezar a pensar con optimismo en la recta final, en buscar la calificación en la liguilla. En los últimos partidos, más allá de algunos errores concretos, hemos perdido muy pocas pelotas en las salidas, hemos generado situaciones de gol, hemos empezado a convertir, que fue lo que se criticó, entre comillas, al arranque del campeonato.